Carguen ya, carguen, 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 carguen arrieros, aquí toca cargar rápido, cargan rápido y cargan, cargan rápido y bien cargado, ojo, todo lo que les enseñaron, lo que están aprendiendo, lo que han aprendido, lo que les enseñaron los abuelos, lo que les enseñaron los abuelos a todos ustedes, cargando, cargando a ver arrieros, cargando arrieros, cargando a ver, lo primero que hace un arriero obviamente es ponerla en calma, mire este es el arritranco de la en calma, este es el arritranco, esto, y lo que hace el arritranco es que cuando la mula va en la bajada, pues que la carga no se vaya para adelante, y lo que hace la pechera es lo contrario, cuando la mula va en la subida, en la loma, pues esto le ayuda, imagínense estos ejemplares, cuántos nos ayudaron al progreso, quién tiene una campana, no hay tiene por ahí una campana, un arriero que tiene una campana, no trajeron campana, ya no la usan, la mula campanera, que es la líder, la mula líder, que es la campanera. ¿Será que el diablo ya tiene el diablo? Póngame de musiquita para que se animen, animemos la de musiquita, póngame de la Strato 8, póngame por ahí la Strato 8 que les gusta mucho, la de los doctores de la Carranca, se le tiene, bueno, hágale pues con la Strato 8, póngame la Strato 8, ¿oyó? ¿Cuántas Strato 8 enplanadas? ¿Cuántas Strato 8? ¿De esas que fueron para Bogotá? Pero que aquí llegaron y ya no saben, ya no saben absolutamente nada. ¡Cargando arrieros! ¡Cargando! ¡Quierta la mula! Esto lo tienen que hacer ellos solos, esto lo tienen que hacer ellos solos, ¿no? Sin ayuda de nadie, sin ayuda de nadie. Amigos de Café Sur, muchas gracias. Amigos del Comité de Cafeteros, muchas gracias. ¡Cargando! ¡Cargando la mula hoy, la arriería! En el municipio de Planadas. Gracias, don Diego. Ahí tienen las mejores postales. Diego Vargas, este señor que está aquí a mi lado, se ha ganado varios concursos nacionales de fotografía. Es de los mejores, de los mejores que tiene Colombia y Suramérica. Don Diego Vargas se llama, ¿oyó? Y todavía tiene tarifa barata, ¿no? Todavía tiene tarifa barata. Bueno, muy bien, gracias a todos los medios. Jota, ¿qué se me hizo? Por aquí lo estaba viendo. A Jota, Jota que tiene a Notito Lima. A Notito Lima, a través de Notito Lima, ustedes están viendo este concurso de la arriería. Hoy, en Planadas, 2024. Muchas gracias. También tenemos a Musicalia 106. Mira, acá está David haciendo la tradición de video. Oiga, Javier, muchas gracias. Javier, a Musicalia Estéreo, que es la emisora insignia del sur del departamento del Tolima, de esta región. Ese es el edificio Musicalia, ¿no? Sí, señor. Ese es el corrión, ¿no? Y después de eso, lo invito a un buen café en el corrión. Bien, excelente. Bueno, mi hermano, gracias siempre por el apoyo. Y bueno, y por el otro lado también le tenemos, allá por el sector de allá, el café Canal 8. Bueno, muy bien, el café Canal 8. Déjeme la música. De una. Pa' los arrieros. Tres minutos, llevan. Tres minutos, llevan. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Sí, bueno. Sí, bueno. Ojo con los tiempos. Ojo. Ojo con los tiempos. Mire, aquí lo que está haciendo Morrogacho. Suda, Morrogacho. ¿Qué pasó con la, ahora la hidratación, Caro? Aquí les tenemos la hidratación también. Bueno, muy bien. Ok, mire, lo que está haciendo Morrogacho es cinchar, ya está poniendo la, el cinchón y va a poner la encomienda. Mire, ya va a sujetar, carga abierta, mula muerta, dicen los arrieros. Carga abierta, mula muerta. Bueno, ojo, porque van a terminar. Tiempo, ojo, con el trenómetro 5.18. Les quedan dos minutos. Termina, don Alfonso, a las 5.22. A las 5.22. Don Alfonso, don Alfonso, siga 5.22. Don Alfonso, pero, ojo, les va a quedar un minuto, señores. 5.22 para don Alfonso. Ojo, les va a quedar un minuto y medio. Ojo, el que no cargue, un minuto y medio. El que no cargue. Muy bien. El que no cargue, el, ¿cuánto llevamos? 5.47. Les va a quedar un minuto, muchachos. El que no cargue en un minuto, quedó por buena. Está bonita la carga de don Alfonso. Termina Morrogacho, 5.59. 5.59. Morrogacho, 5.59. Muy bien, están terminando. Está terminando el diablo. ¿Qué hubo, diablo? Yo sé que usted solo por la noche, a sus manos de las muchachas. ¿Qué hubo, diablo? Termina. ¿Va a terminar? Muy bien, diablo. Haciendo la tarea, diablo. ¿Cuánto vamos? 6. 6.20. Les van a quedar. Termina, diablo. 6.20. 6.27. 6.27. 6.30. Termina Rubio. Termina Rubio. 6.34. Termina Rubio 6.34. ¿Le falta quién? ¿Le falta quién? ¿Le falta barco? ¿Qué hubo barco? Sí. ¿Qué hubo barco? ¿Qué hubo barco? Muy bien. ¿Cómo se siente, Morrogacho? ¿Cómo se siente? Termina, barco. Déjenme un aplauso a los arrieros. A ver. Un aplauso a estos hombres descendientes de Colombia. Venga, ¿cómo vamos con barco? ¿Ya? 7 minutos. Quedó eliminado, barco. No me den un aplauso a barco porque quedó eliminado. Quedó eliminado. No alcanzó. No lo alcanzó.